En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 113 del libro de Esmate de sexto grado que se llama Proporcionalidad inversa con un dato desconocido Para poder explicar este tema chicos hay que tener presente que se puede encontrar un valor desconocido en situaciones sobre proporcionalidad inversa utilizando la definición o la propiedad de proporcionalidad inversa y eso es lo que vamos a ocupar chicos Ahora bien para poder explicar este tema vamos a desarrollar el problema número 1 que ustedes tienen en su libro que dice Hay 8 barriles llenos de vino con 200 litros cada uno Se quiere envasar la misma cantidad de vino en 32 barriles iguales llenándolos completamente La pregunta es cuál debe ser la capacidad de estos barriles Ahora como pueden observar se está refiriendo al literal A que tenemos aquí Si se quiere envasar la misma cantidad de vino en 32 barriles que lo tenemos aquí Llenándolo completamente cuál debe ser la capacidad de estos barriles O sea la capacidad en litro Y a eso se está refiriendo Ahora el periquito nos hace una preguntita por ahí verdad Algo metidito a que dice Son la capacidad y el número de barriles cantidades inversamente proporcionales Bueno para poder contestar el periquito hay que tener presente que para poder resolver este problema Se debe de ocupar lo que es la propiedad de proporcionalidad inversa Si cumple la propiedad de proporcionalidad inversa Entonces podemos decir que la capacidad y el número de barriles son inversamente proporcionales Ahora bien Ahora bien ¿Cómo lo vamos a contestar? De la siguiente manera Una de las propiedades nos dice que A multiplicar x por y S es igual a que a constante En este caso vamos a identificar nosotros a x a quien? Al número de barriles Y que sería la capacidad de litro Y tenemos lo que es el producto que x por y Ahora bien Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Dice que vamos a efectuar lo que es el producto x por y O sea 8 por 200 Eso le va a dar 1600 ¿Y qué significa entonces? Que ese producto debe de ser ¿qué? Constante O sea que lo que significa que aquí nos tiene que dar 1600 Ahora Teniendo ya eso pues prácticamente Usted Se está dando cuenta chico Que ya obtuvimos el valor constante Ahora ¿Qué es lo que va a hacer usted para encontrar el valor de A? Que sería la capacidad de litros de los 32 barriles Bueno sencillo verdad Multiplicar 32 por A Y esto tiene que darle igual a cuánto? A 1600 Luego que va a hacer Va a dividir o sea A va a ser igual a 1600 Entre los 32 Y prácticamente Eso le va a dar chico En su calculadora Ustedes lo pueden hacer en su casita Eso le va a dar 50 ¿Qué significa entonces? Que Si se quiere envasar la misma cantidad de vino En 32 barriles iguales Llenándolo completamente ¿Cuál debe ser la capacidad de estos barriles? Eso Tiene que ser igual a 50 Ahora bien chico Otra forma de Cómo usted puede Prácticamente comprobar eso Es lo siguiente Y así le vamos a contestar Al periquito ¿Cómo? Para que sea inversamente proporcional Usted tiene que multiplicar 8 Por 200 Que son En este sentido Los 8 son los números de barriles Por la capacidad de litro Que tenemos antes Cuando usted lo multiplica Le va a dar 1600 Luego lo va a dividir Por El número de barriles Que en este caso son 32 De la otra expresión De la tabla Lo divide entre 32 Y le está dando El mismo 50 Así de fácil chico Bueno Si te gustó el video Dale like Compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas A Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!